¿Qué le pasó a la educación en el Paraguay? Formar un maestro en tan poco tiempo tiene sus límites. Yo creo que la educación en sí es política pura. Bienvenidos a Educación 360, a este espacio que se habilita para hablar sobre lo que significa este proceso de transformación educativa en el Paraguay.